Me etiquetaron en el siguiente video preguntando por el contexto y si realmente se tratan de garrapatas. Y no, lo que tiene la persona en los pies son semillas de ricino pegadas y los bichos que se están moviendo son isópodos, pequeños crustáceos muy importantes para la tierra, ya que estabilizan las condiciones de crecimiento de las plantas y protegen las aguas subterráneas de contaminantes como los metales pesados. ¡Wow! En algunos lugares se los conoce como bichos bolita, chanchitos de tierra, marranitos o cochinillas de la humedad. ¡Ojo! No confundirlas con la grana cochinilla, que son insectos de la familia dactilópide del cual se extrae un colorante rojo natural. Volviendo al video inicial, estos bichitos bolita no son peligrosos para el ser humano y esta clase de contenido solo busca llamar la atención haciendo pensar a los incautos de que son garrapatas o algún tipo de ectoparásito. Y si quieren aprender a identificar videos falsos puedes suscribirte a este canal. Fin.